What's up boys? Red Bull España eh Eso ha sido una ruina Ya Nos vamos a meter en una casa abandonada de estas, en un hotel Está clausurado y tiene mucha vigilancia Así que espero que salga bien Pésame tu tarjeta de crédito yo wey A ver si funciona Eh pues se puede conectar eh, tiene conexión Posibilidades de que bebas de ahí Probabilidades Venga Un sorbo, un sorbo A match Juega'telo A match Juega'telo, a ver Juega'telo ¿Quién empieza? Tú No, yo, yo, yo Venga 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 4 Yyyy, mierda Este va a ser el descanso más narcisista que vamos a ver nunca Ayy Está muy hueco, está muy hueco Tú no puedes mirarte a ti mismo que eres feo Juega'telo 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 Espera, espera, vamos a firmar el registro ¿Puedo reventar una bombilla? Nunca he reventado una bombilla ¿Cómo así? Juega'telo 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 Sí Este está todo entre los mismos que yo Agajo Haces Welcome Para elindipoll Manta la llama a mi padre ¡Shh! Joder, pues hazlo ahí Probabilidad es entrar ahí solo Y ya está too na Prinze' bajo Hazlo por las visitas Hay un escondite secreto de cadáveres ahí dentro No quiero... Muy gallo Outlast Chicos ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué es ese ruido? Creo que acabo de atravesar la cara con una tela araña Ah, era esto Te hace muchísimo ruido La sala de máquinas donde todo ocurrió Está lleno de cosas Está lleno de cosas Qué casualidad Seguro que vinieron los técnicos aquí de sanidad De sanidad ¿Se ve? Mira, acércate un segundo con tenis Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Mira Probabilidades a llevarse ¿Qué es eso? 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 No tengo ni puta idea Parece aceitunas, torrancias No, ah, los típicos maltessers estos ¿El qué? Las bolitas de chocolate No, lo abres Eso es peligro Eso es terrorismo biológico Uy, la cocina Este es tu lugar ¿Por qué? La cocina tía Haz el chiste, venga Fue por allí donde nos vino la policía y salimos corriendo ¿Por aquí? Sí Estaban guardados los policías en el armario Mira Este símbolo de... Este símbolo de... ¡Ay! Ghostbusters No, 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 no Es el cazador De los cazabantaznos, míralo bien Uy, ¿qué es un símbolo nazi? Símbolo nazi raro Raro Mentiroso Uuuuuh Uuuuy Todo vacío Tampoco importaba No nos vamos a llevar nada aquí Sí, a ver, a ver El Nautilus Eh, no, 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 no Por eso está en mi posición Yo voy Es verdad Mira Ahí es la cocina Sí, es verdad Hemos vuelto al mismo sitio Joel Uuuuy Mira, esta biblia En la parte del apocalipsis No me hace nada, venga Joel Era... no, no, vine por aquí Vinimos por aquí ¿Por aquí? No, no Uy, nos acabamos de perder No, no, espera Vinimos por... habíamos venido... Esto es un baño Esto es un baño No, 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 haz caso No, no No, haz caso Venga abajo, ahora sal Y nos das un minisusto Viste lo de la Biblia, hay una Biblia abierta en el Apocalipsis Mira que gracioso, mira el capitulo de esa pagina La gente que mira esta ventana va a flipar Te rompo por el tío Vale, alejate de la ventana Quiero romper esto, quiero romper esto Bueno venga, soy el único que sabe romper cosas Te quiero romper luego la pierna Te doy el palo 1, 2, 3, 4 Voy a comprar estas lamparas Hay una puerta cerrada, aquí no hay puertas cerradas Nada Dios, que guapisimo este jacuzzi Bien ¿A la deja? Sí, pero eso sí que es un canteo No, 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 no Yo voy junto No me lo distraigo ¿En qué? ¿Eso? No me lo distraigo No me lo distraigo No te lo distraigo No te lo distraigo ¡Vamos! Es tan pequeña que no se usó el picha Esas uñitas ¡Vamos! 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 ¡Pero si no! Probabilidades ¡Gato! ¡Gato! ¡Quieres hacer... ¡Oh! Esto es el intenta llegar a esa piedra challenge ¡Oh! ¡Oh! Esto no es casco... ¡Casco! ¡Casco! ¡Yo no sé hacer esto, tío! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Ale! ¡No intentas! ¿Qué va? Pues... Pero da igual, por aquí mal a más y total ya nos vamos ¿Nos vamos ya? ¡Oh! ¿Qué acabas de hacer? Me di con las llaves en la cabeza ¿Da o te da? ¡No! ¡Uy! ¡El Isai se tira, eh! Mira, hotel... Hotel, vale... Se llama hotel... Cámara parkour... Bueno... Tengo un 2% de batería... Así que me toca despedir aquí el vídeo... Ha estado bastante entretenido... Mis amigos han ido por otro lado... Y yo voy a ir por abajo... Porque me la juego... Si no volvéis a salir nada de mí... Es que no he encontrado la salida... Intentaré grabar lo que me da la batería... Esa es una puerta... Guapísimo... Sea lo que sea, mis amigos... Aún no han salido... Así que... Tal vez tenga que entrar a por ellos... Bueno, ya nos vamos a ir... Dejo este vídeo aquí... Ha sido muy entretenido... Mola mucho... Meterte aquí en este tipo de cosas... Porque te das cuenta de la historia que tiene detrás... Yo que sé... Tu ciudad y todo eso... Si os ha gustado darle un like... Suscribiros y todas esas cosas... Y... Nos vemos en el siguiente... Hasta mañana... ¡Gracias!